Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Entrevista Fénix. Hoy estamos en el despacho del ministro de Hacienda de la provincia de La Rioja, Ricardo Guerra. Nada más y nada menos el hombre que maneja los números en la provincia. Vamos a conversar de todo un poco de cómo están hoy las cuentas de la provincia, qué está llegando, qué no está llegando, y nos vamos a meter de lleno con el sueldo de cada uno de los riojanos pensando ya en lo que va a ser el mes de julio con el próximo incremento salarial. Temas que obviamente los vamos a tratar de profundizar y detallar. Hoy en Entrevista Fénix, el ministro de Hacienda, Ricardo Guerra. Bueno, nos metemos de lleno con el programa previsto para hoy. Como les había anticipado, está el ministro de Hacienda, Ricardo Guerra, listo para conversar con nosotros. Enormemente agradecido porque nos haya recibido en su despacho. Ministro, muchas gracias. Buenas tardes, un gusto. Bueno, ministro, obviamente que al hablar con usted siempre uno tiene millones de preguntas acerca de los números de la provincia de La Rioja. Vamos a comenzar por la básica y central. Hoy, ¿cómo está la provincia de La Rioja con los números precisamente? Bueno, a ver, si hablamos de los recursos denominados de libre disponibilidad, que son los que nos permiten atender las obligaciones salariales y el funcionamiento de los servicios básicos y demás, eso siempre lo trabajamos con mucha precaución, mucho cuidado, estamos equilibrados. No tenemos demasiado sobresalto ni avizoramos que lo vayamos a tener porque estamos muy encima de ellos. Primero, ¿qué significa de libre disponibilidad, fondos de libre disponibilidad? Que son recursos que normalmente tienen su origen en la coparticipación federal de impuestos, a lo que nosotros como provincia tenemos una partida en el presupuesto nacional que lo denominamos extra coparticipable y a los cuales se agregan los recursos de recaudación de impuestos provinciales. Son recursos que pueden ser usados en cualquier destino, pero fundamentalmente, presupuestariamente, lo tenemos asignado para abonar salarios y financiar el gasto de funcionamiento. Es como por ejemplo en una casa que le ingresen 100 pesos y tiene destinados 30 para pagar los impuestos, las deudas y demás. Los otros 70 vendrían a ser los que quedan libres para utilizarlo de lo que quiera. Esto sería más o menos lo de la provincia. Claro, en contraposición serían los recursos con destinos específicos, en las cuales solamente se le puede dar el destino para el cual han sido establecidos, preestablecidos. Que Nación también envía fondos de esta manera, o sea que Nación le manda a la provincia, le manda mil pesos, que los tienen que gastar exclusivamente en esto. Correcto, como por ejemplo para vivienda o para vialidad. Por poner dos ejemplos muy comunes y simples. Bien. Ese dinero solamente puede ser destinado con ese objetivo. De los fondos que llevan por libre disponibilidad La Rioja, ¿cuántos se utilizan en sueldos hoy en la provincia? Mire, nosotros estamos en un promedio entre 85 y 90% de los recursos que recibimos de Nación. Esto es coparticipación federal, maestra coparticipación, más o menos entre un 85 y un 90% lo destinamos a sueldo. Ello es a efecto de distribuir en la masa salarial de nuestros empleados la mayor cantidad de dinero que se puede sin llegar a superar ciertos máximos críticos. Como para que no tengamos problemas justamente. ¿El máximo crítico qué sería, Ministro, hoy por hoy, por ejemplo? Si nos excedemos ya de esos guarismos, de esos porcentuales, en meses de baja recaudación podemos tener situaciones en las que las grillas salariales, o sea, los salarios que pagamos sean superiores a los que recibimos. Entonces nosotros tenemos que mantener, por lo menos, que cuando la recaudación, vía estos conceptos, coparticipación, nuestra coparticipación, sean los mínimos, porque ustedes estacionales, ondulante, no llegue, siempre sean superiores a la grilla salarial, por lo menos en un 10%. Bueno, este es un dato importante también a tener en cuenta. Esto quiere decir que los fondos que llegan de Nación no todos los meses son los mismos. No es que todos los meses nos mandan mil a nosotros y tenemos que gasto en sueldo 800, ¿no? Eso va modificándose. Lógicamente, porque la coparticipación federal se nutre de impuestos, de impuestos nacionales que tienen la característica de ser coparticipales, como por ejemplo el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado como los principales. Hay meses que se recauda más y meses que se recauda menos. Hay meses que hay vencimientos de dichos impuestos, por lo tanto la recaudación sube, y otros meses que son estándares, por lo tanto dicha recaudación baja. Esas subas y bajas tienen su correlato en lo que nosotros recibimos vía coparticipación federal. Entonces, cuando en los meses que uno recibe más dinero, tiene que hacer ciertas reservas para después irlas distribuyendo a lo largo del ejercicio, justamente para que cuando tengamos que enfrentar meses de baja recaudación, bueno, no tengamos sobresalto o esa situación no se traslade a nuestros empleados o a la población en general. Yo me imagino usted, Ministro, todos los meses viendo la recaudación diciendo que no baje, que no baje, porque si no nos bajan los envíos de dinero, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, forma parte de la labor diaria. Hay un equipo de trabajo muy importante que se cunda y en la cual sin ello poco se podría hacer. Pero es un trabajo diario. Es un trabajo diario. En la cuestión de esta ondulación y también de lo que la provincia tiene para gastar, me imagino que usted como Ministro se plantea cuando comienza el año y dice yo preveo para este año que vamos a gastar más o menos tanto y va a llegar de la Nación tanto, esa planificación que la hacen. ¿Cómo venimos este año con los números planificados? Sí, siempre a inicio de ejercicio uno hace una proyección porque eso le permite a uno orientar y a ir definiendo los futuros incrementos salariales, los financiamientos de determinadas inversiones en los servicios esenciales y demás. En ese sentido nosotros planteamos como una expectativa de crecimiento de lo que nos va a ingresar por coparticipación en relación a igual mes del año inmediato anterior. Nosotros hemos previsto un porcentaje de incremento alrededor del 20% para el presente ejercicio, de la cual en el primer trimestre ha llegado por encima de ese porcentual. Pero en el mes de abril hemos tenido una caída importante. Nos ha llegado con un incremento respecto a igual mes de abril del año pasado solo un 11%, o sea un 9% por abajo de la expectativa que teníamos. Bueno, escuchamos las campanas de la Catedral, se nota que estamos en el despacho del Ministro que está acá cerquita de la Catedral. Entonces, en el primer trimestre, según lo planificado, subió un poquito más del 20%. Exacto. ¿A cuánto subió más o menos? Y bueno, hay meses que tuvimos un 30%, otros un 28%. Entre el 20 y el 30%. Exactamente. Y en abril cayó, se había planificado que suba el 20% y no subió el 20%. Y solamente subió un 11%. Ah bueno, una diferencia grande. Exactamente. Esto que estoy notando, porque bueno, cuando me va dando números voy intentando relacionar. Cada vez que se habla de incrementos salariales, se habla de un 30, 40% específicamente, por parte de los sindicatos pidiendo. Y la planificación suya plantea una suba tan solo del 20%. ¿Por qué razón sería esa planificación del suba del 20% nada más? Yo cuando planifico, trato de ser prudente, porque prefiero que el resultado sea superior a ese 20% y no inferior. Me sorprendió el mes de abril, para serles sinceros. Pero una vez que se va, voy cerrando un mes, lo voy, digamos, eso que yo presupuse, lo voy contrastando con lo real. Y lo real es lo que va mandando. Entonces eso me va permitiendo advertir una tendencia, en la cual también teniendo en cuenta lo que son los índices inflacionarios y demás, tener en cuenta lo que vengo recibiendo, más lo que la inflación ha deteriorado el salario, de eso surge de alguna manera un indicador como para definir un aumento salarial. Esta cuestión de hoy tener un gobierno de distinto color a nivel nacional con el nuestro, ¿le ha significado un cambio en la manera que llegan los fondos? ¿Están retrasados? ¿Son distintos? ¿Cómo ha sido el impacto del cambio de gobierno? Mire, primero debo decir que institucionalmente se ha tejido y se continúa semana a semana tejiendo una relación institucional que es buena, es buena. En cuanto a la llegada de recursos, los recursos, vuelvo a usar el concepto de libre disponibilidad, que es la coparticipación federal, que son leyes de distribución automática, más lo étracoparticipable, que el hecho que esté en el presupuesto es la ejecución mensual de dicha partida. Digamos que es normal. Lo que sí, salvo al principio del ejercicio, cuando comenzó, que quizás había que hacer entender fundamentalmente esta partida, étracoparticipable, qué significa, cómo se gestó, por qué existe. Pero bueno, se logró la comprensión de dicho concepto y comenzó a llegar en forma normal. Lo que sí tuvo un retraso, que fue un tiempo que tuvimos dificultades, son los recursos con destinos específicos que nos debían desde el ejercicio anterior, sobre todo para obras, que eso tuvo una demora, porque bueno, hasta que también el gobierno había que darle tiempo que se acomode, llega, son oficinas, muchos trámites, tenía que tener un periodo de acomodamiento, de comprensión de todo ello. Lo que pasa es que se estiró en el tiempo y acá... Se estiró bastante, ¿no? Se estiró quizás un poco más de lo que se esperaba y acá las empresas a las cuales se les adeudaban esos dineros realmente comenzaron a entrar en dificultades para pagar a sus obreros, para poder continuar la ejecución de las obras. Pero a esta altura ya del ejercicio ya se han normalizado en bastantes aspectos esas transferencias de fondos, lo que poco a poco nos está permitiendo, digamos, pudiéramos cumplir esos compromisos y a su vez que las empresas se puedan ir estabilizando. Ha sido de mucha utilidad para ello la obtención de un anticipo de coparticipación que se gestionó, lo gestionó el gobernador, un poco para que hasta tanto los fondos concretos viniesen, pudiésemos con ese dinero de anticipo ir cancelando deudas para que en definitiva nuestras empresas nos sufran las consecuencias. Bueno, pero ahí dice algo muy importante este ministro, es anticipo de coparticipación. Quiere decir que es dinero que en su momento nos tenía que llegar, pero que lo mandaron de manera anticipada. Anticipada, y la cual ya nos empezaron a descontar. Claro, que eso va a ser descontado en los próximos meses, no va a tener ahí problemas para que cierren los gobernadores. En este mes ya nos han producido un descuento. Ah, ya les han descontado. Exactamente. Pero bueno, trataremos de ir llevando ello para que no haya demasiados problemas. Era sabido, lo que pasa es que no se había establecido un cronograma claro de retención o de devolución, digamos. Claro, ¿cómo iba a ser la cuota, por ejemplo? Teníamos previsto conversar ello, pero bueno, nos llegó de golpe una retención, así que bueno, está bien, nos acomodaremos, digamos. ¿La retención más o menos de qué porcentaje fue? Y cercana al 40%. Ah, un número alto. Un número importante. ¿40%? De los 150 millones. De los 150 millones, o sea que lo han hecho en pocas cuotas, uno pensaba que lo iba a hacer en 12 cuotas sin interés. Bueno, obviamente vamos a procurar conversar sobre eso, pero sí, nos llegó y bueno, está bien, lo tenemos que asumir, por eso hay que tener previsiones, siempre hay que tener previsiones. Hablando de previsiones, por ejemplo, hoy, ministro, le pregunto, ¿no le mandan a la provincia de La Rioja? Se enoja el presidente Macri con nosotros y no nos manda el dinero para sueldos este mes ni el próximo. ¿Hoy la provincia está en condiciones de afrontar una situación de estas características? Mire, un mes lo podríamos solventar. Dos meses sería ya comprometiendo en demasía recursos que no tienen ese destino, y un tercer mes ya sería muy difícil. Un caos, ¿verdad? Ya sería un caos. Exactamente. Para que más o menos nos demos la idea de la vida que tenemos si es que no nos manda dinero nación. Más de dos meses no hay forma de sobrevivir si no nos manda plata nación. Sí, sí, sería prácticamente, ya entraríamos en una situación de caos. Porque claro, uno sacando la cuenta, si dice, de lo que nos mandan, el 80, el 90% va para los sueldos, no hay mucha manera de ahorrar, digamos. Así es, así es. Ministro, y en cuanto a lo que es el salario, vamos a meternos de lleno en el salario de los estatales que sin duda, hoy por hoy es lo que gran mueve, lo reconoce usted mismo desde la masa salarial más importante de la provincia de La Riesga, lo que mueve nuestra economía, ¿no? Hoy en día. Exactamente. Sí, sí, nuestra economía se mueve básicamente por el salario del sector público. Existe un porcentaje, pero en términos reales, es un porcentaje superior de lo que aporta el sector privado. Es justamente lo que deberíamos de, en algún momento, discutir más seriamente, esa situación. Pero mientras tanto, es el salario del sector público, o sea, lo que mes a mes el Estado vuelca al sistema como recursos, fundamentalmente por salarios, o así también por recursos pagando a proveedores, que a su vez eso tiene su cadena también con salarios ya de comercios, etcétera, pero en definitiva, en origen es dinero del sector público, es fundamental en nuestra economía. Hoy la provincia, ¿cuánto vuelca aproximadamente en sueldos, en pago de deudas y demás, en dinero específicamente concreto al círculo general de la economía riojana? Bueno, en sueldos, sea de planta permanente, transitoria, pil, contratos, programas sociales que todos los meses implica, de alguna manera, un emolumento para personas, programas de becas, tutoría, etcétera, son 650 millones, en números redondos, todos los meses. 650 millones en sueldos. Exactamente. Y de eso lee 100, 150, 200 millones más, lo que sería meses 200 millones, otra vez 150 millones, para el funcionamiento del Estado. Claro, todo lo que sea el resto de los gastos. Exactamente. Que es, obviamente, dinero del Estado que también cae en la ruedita de funcionamiento de la provincia, ¿no? Todo eso es financiado con recursos de libre disponibilidad. Siempre uso esa terminología para distinguir de los dineros que vienen con destinos específicos para obras y demás, que solo tienen ese destino. De estos tenemos 650, más 200 son 850 millones por mes que el Estado está volcando en la economía. Exactamente, vuelca en nuestro sistema. ¿Y hay un cálculo de cuánto realmente gira mensualmente en la provincia, en total, para saber qué porcentaje de la provincia significa esto? ¿Usted se refiere a qué dinero queda en nuestra provincia? Al volumen en general que mueve la economía riojana, si hay un cálculo a grandes rasgos, ¿no? Para más o menos, ¿hay qué porcentaje le corresponde al Estado y qué corresponde al privado? Sí. No tengo números muy precisos de ellos, pero yo le puedo decir que prácticamente entre el 65 y el 70% de lo que es el movimiento de nuestra economía, tomado nuestra provincia como un sistema económico, es el dinero que mueve el Estado. Sí. O sea que si hoy no podemos pagar los sueldos, como decíamos recién, eso obviamente significará que una familia no cobre su salario, pero al mismo tiempo estamos hablando del 70% de la economía de la provincia, porque el comerciante tampoco va a poder vender, que va a dejar de funcionar. Es una cadena. Es una dependencia absoluta al gobierno nacional, ¿no? Es, bueno, a su vez de los recursos de libre disponibilidad, prácticamente el 90% son recursos de origen nacional y el 10% son recursos que obtenemos de nuestros impuestos. Sí. Allí donde se materializa una gran dependencia de lo que son los recursos nacionales. Bueno, fíjense, vamos a hablar mucho de números, pero números que obviamente nos interesan. Vamos a ir a una pausa ahora. Después de la pausa vamos a entrar de lleno en lo que significa el sueldo de un empleado estatal y cómo hace el ministro de Hacienda cuando se sienta con una hojita así como esta y dice, bueno, tenemos que aumentar los sueldos. ¿Cuánto puedo dar y cuánto no? Eso lo hablamos después de la pausa. Música 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 Música